bueno acabo de llegar de comprar materiales y os cuento lo que vamos a hacer tenemos todavía por el suelo todo el cobre que esto es lo que queda de agua fría para poder dar al váter entonces lo vamos a quitar y he traído estos tubos que son para hacer la instalación de polibutileno que vamos a hacer aquí en este trocito aprovechando ese agujero también que está allá en el otro contenedor vamos a cortar una T y hacerlo de tal manera que tengamos agua en este contenedor y ahí aquí lo que tenemos que hacer qué gustito es esto aquí dentro extraer agua aquí ahora mismo no hay no hay agua de ninguna manera entonces lo que hay que hacer pues pues eso aquí están los dos latiguillos y de momento como no vamos a tener agua caliente pues sólo con uno nos bastará sólo con uno nos bastará entonces nada vamos a ver si nos ponemos y terminamos y tenemos agua aquí dentro de estar sin agua ya llevo un par de días enganchando aquí con una abrida la manguera teniendo que tener la puerta abierta y es un rollo porque para pegar los platos para cualquier cosa es bastante incómodo entonces nada aquí están el resto de materiales de todo lo que son los codos los enganches para los grifos estos son unos planos que he estado haciendo del contenedor con todas las medidas para ir calculando ahora después puesto el pladur que hace falta todo eso y también he aprovechado y he ido a comprar ya bueno ya que he ido a comprar y he ido cogiendo ya unas maderas que van a ser para cambiar el suelo y las tendremos que descargarla después son esas son unas tuberías son unas maderas de contrachapado fenólico se utilizan para los contenedores, para cabinas de camiones, para muchas cosas entonces ya llevan un tratamiento que aguanta la intemperie cosa que lo que tenemos ahora mismo puesto no porque lo que está puesto ahora y que dejaron puesto en algún momento lo cambiaron es aglomerado entonces obvio que aglomerado no ya nos la hemos jugado aquí arriba no había presupuesto ahora que hay más presupuesto vamos a cambiar todo el suelo y en ese momento vamos a ver si estas tuberías en el anterior vídeo dije que esto las botes sifónico pero no se ve claramente que ahí estaba puesto antes el váter lo debieron mover para poner aquí el lo que es la ducha porque bueno pues aquí se siguen viendo indicaciones de muchas cosas pero lo que vamos a intentar tratar es de poner el baño allí o a este lado simplemente para ganar el espacio muerto que había aquí de pasillo allí lo ganamos se entraría directamente a la cocina y luego aquí habría una pared que separaría la habitación veremos a ver cuando levantemos esto como está el suelo si me permite tal como estén puestas las tuberías cambiarlas de sitio y si no pues mala suerte veremos de que forma hacemos la distribución para que bueno pues quede un baño un poquito más amplio de lo que había con un plato de ducha un poquito más amplio y el lavabo un poquito mejor colocado entonces nada esto para otro rato vamos a liarnos con las tuberías y a ver si dejamos quitado ya todo esto y liberamos de cobre toda la instalación vamos a hacerlo bien del todo que aquí no tenía puesto un grifo y así y así podemos cortar el agua solo de la casa sin tener que cortar el general del riego que este es el del huerto y este es el de el de todos los árboles siempre me peleo con el agua siempre yo no sé que tiene en contra mía pero bueno así me refresco jajaja que hace un calor de pelotas menos complicaciones dentro tenía ya un cacho con los codos puestos y 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 Ahora aquí, en este Lo que tenemos que poner son Los reductores Vale, un segundo antes de que se me pierdan aquí Esto, esto Estos en tres cuartos Vale, aquí Y el un medio Es este, de un medio A quince Que quince es el diámetro De los tubos que he cogido de De polibutileno Si no se hacen las cosas con guantes En fin Parezco nuevo Vamos a sujetar esto aquí Y ya empezamos con el polibutileno Es la primera vez que voy a utilizar este sistema No lo he utilizado nunca Y lo he cogido Primero Porque es bastante barato No hace falta una herramienta específica Y además Es súper sencillo de instalar O sea, no tiene ningún misterio Las bolsas Como por ejemplo Bueno, pues esta que he abierto Solo he cogido uno Pero viene, en este caso Como son tres Tres tomas las que tiene Tres entradas Viene con tres Pivotitos de estos blancos Entonces esto Simplemente lo que hay que hacer es Meterlo aquí ¿Vale? Así de sencillo Hay que ver que los cortes estén bien rectos En este caso Como es el extremo que viene ya cortado de fábrica Viene perfecto Y esto Lo voy a colocar de tal forma que En vez de ir puesto así Voy a colocar que la entrada venga por aquí Y esta parte es la que va a ir hacia atrás del contenedor Y esta es la parte que va a ir hacia este otro contenedor Esto simplemente dentro Si quitamos esta rosca Aquí lleva Una juntita de goma Un plastiquito Y esto que es lo que muerde ¡Ah! Vale Y esto Que es lo que muerde el plástico Para que lo veáis Para que no salga hacia afuera Pues aquí ya no queda nada más Es así de sencillo ¿Qué es lo único más que hay que hacer ahora? Meterlo Y apretar hasta el tope Ya está Ya cuando no tiene más recorrido Este ya no pierde agua Aquí lo que hay que hacer es el corte Lo más recto posible Para esto hay unas tijeras de corte No las tengo yo No lo he previsto Me he acordado cuando he venido aquí Y ahora que he tenido que ponerme a cortarlo Pero bueno Con mucho tiento Con cuidadito Con cariño Antes de hacerme daño en la mano Antes de hacerme daño en la mano Que ya me estaba haciendo Estos son guantes anticorte Mojados Aquí A seguir dándole poquito a poco Al entrar Creo que nos da la madera Del fregalero Vamos a taladrar A hacer el agujero Y ya pasamos el tubito Vale Ahí vosotros lo podéis ver Efectivamente Ahí tenemos Donde llega la luz El agujero Pero por ahí no tengo forma De meter la teladradora Entonces Lo que voy a hacer es Tengo un pasamuros Obviamente Esto es de madera Tengo que No hacer mucha fuerza Para Poder atravesar la madera Y así Ya tengo la guía De por donde tengo que Hacer El agujero ancho En este caso Como es de 15 Pues bueno Lo haremos un poquito más grande Para que tenga juego Y luego si acaso Poner una gomita alrededor O algo Para que no se dañe el tubo Vale Aquí tengo una corona Que es de 3 dieciséis agos De 30 De 30 Y esto es de 15 Aunque sea de 30 Y le sobra Un milímetro y medio Así Nos deja Para luego Meter Un poquito De goma Alrededor Esto también Se tarda menos Si se hace colar de madera Que la tengo aquí Pero por no andar Quitando todos los Bichejos Que es un rollo Vamos a cortarlo Primero Enganchamos el codo Y dejamos esta parte De aquí ya Fijada Aunque también Antes de Vamos a hacer otra cosa Y es para no tener Que manipular esto Luego después Y no pagarle meneos A la madera Vamos a quitar Primero los Los grifos Que ya están puestos Y lo vamos a enroscar aquí Vamos a ir a la madera Vamos a ir a la madera Gracias por ver el video 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 Pero bueno, ahora le vamos a poner aquí su conexión Y se va a quedar flotando en el aire Ya veremos que tal funciona Vamos a quitar este Y este, bueno, los dos Ponemos aquí el enganche Lo ponemos con su llave Y abrimos el agua Don't talk about me when I'm gone Oh honey, know our friendship ceases from now on If you can't say anything in real minds It's better not to talk at all It's my advice Ha quedado un poco chapu pero como es temporal Me da igual Así que vamos a abrir el grifo Y a ver que pasa Explotará, no explotará Vamos a empezar a ver si hay fugas Por aquí Vale Es una de las cosas básicas Que ponen En los tutoriales Que si hay fugas Es porque no has apretado bien Está claro que tenemos una fuga Vale A tope Vale Aquí tenemos una pequeña fuga Obviamente el grifo Queda flujo Vale Ahora lo apretamos No tenemos nada Bien No hay nada Y aquí tenemos agua Aquí este ya parece que no se va No se va a ningún sitio Tenía que hacer la prueba Vale Vamos a ver como lo consigo apretar bien Ahora se ha entrado Ahora se ha entrado No se si lo habéis visto Justo se da la espalda Pero ahora Ahora ya no me da miedo Tirar de ninguno Esto lo estoy haciendo yo el tembleque Vale Esto no tiembla Vamos a ver si pierde el váter Y si no pierde Hemos terminado Vamos a revisar por fuera Ahí eso está bien Ahí eso está bien Buen sistema del polibutireno Habéis tenido una clase rápida Y práctica Vale Aquí no pierde nada Aquí en el empalme Tampoco Perfecto Aquí en el esquinazo Tampoco Damos de hecho Estaría mojado Ahí el suelo Esto lo sujetaremos De alguna manera Un poco Para que no Se nos Estropee Antes de tiempo Pero bueno Ahí está Escondido No pasa nada Revisamos Que Siga sin perder Por ahí Que no pierda Nada por ninguna De las llaves Que hemos puesto nuevas Es decir Esto Por aquí No cae ninguna gota Por aquí tampoco Aquí tampoco Las juntas estas Que esto luego siempre Es una guarrería Los cambios de De rosca De diámetro Pero bueno Esto Seguimos haciendo pruebas Estras Si escucháis Está Encendido El riego Del huerto Y ahora Si nos vamos Para adentro Vale Ahí Si tuviéramos Algo Mojado Tendríamos El serrín Mojado No hay nada Ni gota Y aquí Tenemos agüita Ahí tenemos Eso que sigue Sin perder Vamos a desmontar El cobre Y lo vamos a celebrar Con un bañito En la piscina Que no Bueno Vamos a ver El Món Tendríamos Mén 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 No sé cuánto tardará la vez pueden vaciarse. Aquí lo escucháis, por aquí está cogiendo aire, si esto lo cierro, dejará de caer. Lo abro, coge el aire y que se vacíe el colega. Esto ahora lo dejamos aquí. Y ya está, libre de cobre, listo para el siguiente episodio. Que es pegarse a un baño. Vale, resumo rápidamente. Uno, el presupuesto de toda esta instalación que he hecho, los tres tubos con los codos con todo, ha sido unos 47 euros. Ha sido súper barato. Cosas importantes a destacar de este tipo de instalación. Una, que es súper barata. Dos, que lo que he hecho aquí es algo temporal. No os alarméis nadie, ninguno. Lo he dejado tirado por el suelo, lo he dejado de cualquier manera, porque esto va a estar así temporalmente. Lo he dejado para liberar todo el espacio dentro del contenedor. Para poder poner la estructura de pladur, poner las canales, los montantes y todo. Y una vez que ya esté eso puesto, pondremos las tuberías por dentro, junto con el corrugado de la electricidad, el aislante y todo lo que corresponda. Entonces, para esto, ha funcionado de miedo. A tener en cuenta, ya lo habéis visto lo que pasa, si no se aprieta bien, que te duchas. Entonces, importante apretar bien las inserciones hasta el máximo. Una vez que se aprieta al máximo, eso ya no va a perder agua de ninguna manera. No pierde. Una vez que esté puesto, pues simplemente abrís el grifo y que sea lo que Dios quiera. Pero si lo habéis hecho bien, conmigo habéis tenido el ejemplo de qué es lo que puede pasar si no se hacen las cosas bien del todo. Ya lo habéis visto conmigo, es la primera vez que monto este sistema y es súper sencillo. Que cualquiera lo podría poner perfectamente. Y poco más. Me voy a la piscina. Que si lo veo bien, estamos a 38 grados. Así que, con vuestro permiso. No. 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 No.